¡Unidos, unidos con Cristo! ¡Unidos, unidos con Cristo! ¡Unidos a mamá! ¡Las paz más! ¡Las paz más! ¡Las paz más! La vida hasta allá arriba, el carro. ¡A ver el grupo Juan Diego! ¡Soldados de Cristo! ¡Soldados de Cristo! ¡Soldados de Cristo! ¡Con Cristo y María! ¡Con Cristo y María!